Gorra custom de los Lakers Amigos nos pidieron este diseño especial de esta gorra New Era Como lo pueden ver empezamos con nuestro diseño en el iPad Esto solamente para que nos demos una idea de como es que tiene que quedar Y vamos a empezar con los colores Vamos a empezar a rellenar primero a Kobe y después al gran rey a King Lebron Como lo pueden ver vamos dando también diferentes detalles Hay que hacerlo con mucho cuidado dado que esta es una tela demasiado pues difícil de pintar Y vamos a empezar a rellenar de Swarovski en el logo La verdad se va a ver bastante bonito estoy muy emocionado porque lo vean Obviamente tenemos una caja de envío especial y vean el resultado final Porque quedó increíble esta combinación de pintura con Swarovski La verdad se ve muy bien esta gorra y es una edición especial